Y ahora nuevamente vamos a seguir fuera del estudio porque vamos a recorrer otra muestra. En la galería habrá que de la señora Nancy Torre y de todos sus alumnos que va a estar ahí mostrándonos y explicándonos determinadas cosas que por ahí no las dicen sus clases o sí, pero la escuchamos mejor. Bueno, estamos en una noche muy, muy especial junto a Nancy Torres, por supuesto. Y como toda artista plástica expone, gracias a Dios, y expone en una galería maravillosa como la de braquet, pero específicamente, bueno, ante todo, felicitaciones. Muchas gracias, Patry, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Estoy exponiendo en la Sala Negra mi muestra de autoemociones, que es mi fusión de la abstracción y la textura con la figuración. Y tengo la suerte de que me acompañan algunos de mis alumnos y exponen en la Sala Blanca también en este momento, lo cual me pone inmensamente feliz mucho más por ellos, que en muchos casos es su primera exposición, con lo importante que esto es y lo difícil que a veces es insertarse en el mercado. Y bueno, y además por mi posibilidad de mostrar esto. Ahora, Nancy, nosotros estamos frente a un cuadro de Nancy, este específicamente. Entonces Nancy ahora nos va a explicar cómo ella, de una manera y de la otra, utilizando sus dos formas, que lo hace perfectamente bien, ella nos quiere dar el mismo mensaje. Explicarle a todos tus fanáticos. Bueno, muchas gracias, Patri. Yo básicamente lo que quería era que mis alumnos, sobre todo, puedan ver de qué manera podemos acabar con esto de que me expreso mejor a través de la figuración o de la abstracción. La figura siempre contiene más, me cuenta la historia, me la narra. Pero fíjense que si yo tapo la figura acá, este fondo abstracto y texturado, me está hablando también de un enojo. Se ven los trazos de violencia, se ve esta diagonal que marca una tensión muy fuerte, se ven bien los gestos de espátula con los que yo pude demostrar mayor enojo y mayor agresión. Y si yo tapo este fondo y veo solamente la figura, en el gesto, en la mirada, en las rigideces, en el cuello, se ve el mismo enojo. Entonces, esta era la idea, mostrar que tanto con la abstracción como con la figuración, uno puede dar exactamente el mismo mensaje. Es una cuestión de ser libre y de tratar de integrar ambos. Y fijarse bien en cuál es el mensaje y la emoción que uno quiere transmitir. Por eso el nombre de esta muestra, que se llama Autoemociones, y son ocho momentos emocionales míos que viví en los últimos años. Perfecto, señora. Muy bien. Le quedo a sus alumnas. Y yo creo que a ustedes también, como siempre, saben que de Fusión Crear, siempre, siempre, siempre terminan aprendiendo. Uy, no saben lo que es talla. Al divino y total, a este hombre maravilloso. Hermoso, esbelto. Esbelto, y él siempre entre nosotros. Y aparte, recuerden, este año era en octubre, del 5 al 7, tenemos el hiperrealismo a Goya. Claro, porque se hace la retrospectiva. Espero que no pague nadie. Todos a Goya. Todos a Goya. Vamos a inundar Goya, mi querida ciudad. Los felicito, mis amores. Bueno, mi corazoncito, un beso enorme. Gracias por estar siempre a los dos. Y gracias a todos ustedes por acompañar a Nancy, por estar siempre acompañando a Fusión Crear, que es nuestro espacio. Claro que sí, que es el mundo del arte. Nos vemos en el piso. Hasta luego. Se terminó, se terminó el día. Así que fue un día increíble, con cosas maravillosas que hemos visto y que hemos aprendido con conceptos fundamentales. Y bueno, esto es Fusión Crear y nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan una hermosa semana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias.